bienvenidos a un nuevo vídeo queridos amigos espero que se encuentren bien y bien por aquí anda nuestra amiga que todavía está de visita se fue pero volvió aquí a a nuestra casita lo vino a volver a visitar y por aquí anda montando ajilota como se siente feliz como se siente andar en la en la gilota lo más maravilloso y lo está yo tenía como un año que nadie la gine te hago sí si ya le hacía falta aún una gine teada pero hasta de lo más bonita una vuelta cita por aquí para ver si ya le hace caso al principio no quería caminar como quien dice soy la estrella y ya me van a soy la estrella y me van a a a a a a a a ginetear más si es bien obediente si es bien obediente solo en la calle es un poco peligrosa la gilota si le tiene miedo a los vehículos ajá si bastante pero la is pero la is chiquitín pero la isanda creído ahorita si anda feliz porque ya nadie más la había le había puesto la silla si y a ella le gusta porque eso les ayuda con su sistema digestivo si no pues allá no nuestra amiga alguien que nos ha visitado desde muy lejos ha venido por allá a darles una visita pero la is que allá está por ahí pero la is anda creído no qué 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 no le pido ahí anda bueno pues espero que les haya gustado este pequeño vídeo aquí con firulais y y bien vean cómo ha amanecido este día el el cielo bastante lleno de nubes el sol no ha querido darse a ver bueno no lo han dejado que lo veamos por las por las nubes se ve bonita las nubes creo que hoy va a llover va a caer la lluvia jaja firulais ¡Gracias! 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 ¡Quebras los dientes! ¡Firulais! ¡Mucha confianza con esas piedritas! Y por ahí anda Toto. Y anda la gelota con... ...con litia barrera. ¡Ya viene el ganado ya! ¡Ya viene el ganado! ¡Ya viene el ganado! ¡Ya viene la vaca! ¡Ya viene la vaca! ¡Si! Hay que llevarlas al río. Y las vacas se quedan muy sorprendidas de ver... ...ahí hay una gelota... ...pues quizás se sorprenden porque nunca habían visto algo así. Y bueno, creo que no le van a hacer mucho caso porque... ...bueno, las vacas no están muy acostumbradas a que las... ...arrayan así desde un caballo. Y bien, vamos a hacer la prueba a ver si quieren ir al río. ¡Gracias! Ahora viene Firulais todo violento. Y Firulais así con ellas porque una vez le pegaron una patadita. Y por eso se comporta así con las vacas. Y por eso se comporta así con las vacas. De esa vez le guardo un poco de rencor. ... ...con cuidadito. ¡Vámonos! ¡Arriando vacas pues! ¡Anda arriando vacas hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Amanece! ¡Anda arriando vacas! ¡Ja, ja, ja! Ahorita vamos a darles que tomen agua, ¿verdad? ¡Sí! Vamos a llevándolas a que vayan al río a tomar agua. Y bien, entonces ya las vacas ya llegaron al río. Ya a buena mañana y ya tienen sed. Pero no todos los días son así porque hay veces que ni venir quedan al río. Vean cómo le hace la negrita tomando agua. ¿Con qué ganas? Agarran el agua. Nosotros decimos la agua. Pero bueno, yo siento más formal decir el agua. Porque la agua o la agua se siente algo raro decir así. Pero bueno, ahí como cada quien se sienta más cómodo en pronunciar las palabras. Si uno no dice una palabra, si escucha una persona que dice mal una palabra, pues yo no le digo nada. No me gusta hacerla sentir mal porque... Bueno, más que todo las personas del campo se sienten mal que alguien le diga, no, no se dice así. Pero bueno, no están acostumbradas. Bueno, no sé si me entienden. Así que las vacas ya están listas para agarrar vuelo de vuelta. Ahí está la pinina. Y por ahí está la chuelita. Menos mal no hay nadie en el río. Toda el agua ensuciaron. Ah, y también hoy el río va más caudaloso. Lleva mucha más agüita. Se ve más bonito. Por ese... ¡Piñuela! ¿Por dónde vas? ¡Ay! Muchas veces el río que te estoy viendo. Y pues la conexión que uno pueda tener con la naturaleza es un regalo de Dios. Y la verdad es que es un placer, es una bendición poder estar con esta preciosa. Bueno, pues entonces los despedimos y decimos... ¡Nos despedimos! Y gracias por... ¡Fíleta, diles bye! Bueno, pues gracias ahí por haber visto el video hasta el final. Bendiciones para todos. Saludos. Y... Se les aprecia mucho ahí su fiel sintonía. Y nos vemos en la próxima, en un próximo video. ¡Chao! Ahí sí. Cuvak. Vámonos. Qué? Lleva acá. Seu... ve. Sus... no molesten las vacas si les interrumpe su camino firulay bueno pues le damos fin al video pues esperemos que les haya gustado ahí nuestra amiga se despide del canal bendiciones a todos y gracias por ver el video y darle un dedito arriba yo no soy profesional